Vemos que nuestro protagonista Jingu ha terminado transformando Japón en su terreno de juego, es lógico para él el poder adquirir este territorio mejor dicho ya que evidentemente los gremios de alto rango habían perdido la mayoría de sus cazadores por lo cual actualmente los encuentran en condiciones para limpiar mamorras de alto rango, así que nuestro protagonista está aprovechando toda esta situación para poder limpiar todas esas mamorras, sin duda alguna bastante interesante, oportuno y evidentemente conveniente para Jingu, sin embargo esta información parece ser que se ha filtrado a lo que viene siendo el gremio de cazadores de Corea y a pesar de que Gogune no se encuentra preocupado por esta situación ya que nuestro héroe previamente le había contado todos sus planes aún así creo que hay muchas personas que se están alarmando ante todo esto, que será lo que sucederá lo veremos más adelante medida que avancemos en el desarrollo de la historia y como siempre para ello les recuerdo que con la playlist pueden seguir la secuencia de contenido así que no deje de utilizarla, la enlace está en la descripción y sin nada más que decir, comencemos B10 C7 hacia América parte 1 Gogune apagó la televisión, ya eran las 9 de la noche, ya era demasiado tarde para decir que era hora de volver a casa, sin embargo parecía que Hincheol todavía tenía algo más que decir, China ha estado solicitando información sobre el cazador Sun, información, te refieres a su información personal, no señor, no es eso, entonces, pidieron datos oficiales sobre los registros de las incursiones del cazador Sun o cualquier informe relacionado, eso parecía correcto, a menos que los chinos fueran realmente tontos, no podían esperar apoderarse de la información personal de un cazador de rango S y mucho menos de alguien que podía superar esa categoría con creces, la pregunta era, por qué los chinos estaban mostrando ahora interés en el cazador Sun, después de todo, debían haber escuchado su decisión de no aceptar llamadas de amor u ofertas de otros países, incluido China, señor, no fue el gobierno chino el que solicitó los datos, que fue una solicitud personal, una persona, la asociación de cazadores que representa a un país nunca divulgaría información a un cazador individual, nunca imaginó que esa solicitud pudiera hacerla una persona, pero mucho menos que Hincheon le informara sobre esa situación, sería obvio rechazar esa solicitud de plano, parece que el cazador de siete estrellas de China, Liu Zhang, está interesado en el cazador Sun, agregó rápidamente Hincheon, Liu Zhang, con la mención de ese nombre inesperado, Gogani se quedó sin palabras, Shannon no aceptó la clasificación mundial de cazadores, sino que utilizaba su propio sistema único, cuanto mayor fuera el número de estrellas, mejor sería el cazador, y para ellos, los cazadores de cinco estrellas, era lo más alto a lo que se podía llegar, Liu Zhang era el único que había sido clasificado como un cazador de siete estrellas, y, obviamente, el trato que recibió estaba en otro nivel si se lo comparaba con los cazadores de cinco estrellas, sin embargo, nadie podía estar en desacuerdo con que el único cazador con rango de autoridad especial estuviera recibiendo un trato preferencial, poseía habilidades que merecían ese reconocimiento y la propia China lo respetaba, ¿dices que Liu Zhang está interesado en el cazador Sun? No sabía cómo había pasado esto, pero la curiosidad de Guné fue saciada por la respuesta de Hincheon, ¿señor, no luchó Liu Zhang contra un gigante? Estoy bastante seguro de que es por eso que está interesado en saber más sobre el cazador Sun, que había cazado a todos los demás gigantes. Eso sonaba lógico. Gou Guné asintió con la cabeza. No hace mucho, un solo monstruo de tipo gigante escapó de Japón y nadó hacia China, y se informó que Liu Zhang se ocupó con habilidad de la criatura en la costa de China. ¿Quieres decir que los fuertes reconocen a los fuertes? Gou Guné formó una sonrisa un poco traviesa. Ahora que la agencia americana de cazadores invitó al gremio a Hin, el mejor cazador de China comenzó a mostrar interés por Hin Wu. Al final, tanto Estados Unidos como China habían reconocido su verdadero valor. Para alguien como Gou Guné, que lo conocía desde el principio, este desarrollo le hizo sentir orgulloso. Sin embargo, eso no significa que podamos darle la información. No había ninguna necesidad de anunciar cuán grande era su talento a aquellos que lo codiciaban. Aunque nunca era una buena idea contrariar a un cazador con autoridad especial, no le tenía miedo, tenían al cazador Sun Hing Wu. No. Esa solicitud. Rechácela. Dijo Gou Guné con una sonrisa. Había tomado una decisión. Las mazmorras habían cambiado. Esa fue la impresión que tuvo cuando despejó todas las mazmorras de alto rango que se estaban generando últimamente por todo Japón. Mientras examinaba el interior de la mazmorra, su mirada se volvió aún más aguda que antes. Chis. Definitivamente podía sentir la presencia de los monstruos, pero sus ojos no podían detectarlos. Esta situación hubiera sido bastante confusa si su estadística de percepción o su experiencia fueran escasas, pero afortunadamente no carecía de ninguna de ellas. ¿Está arriba? Hing Wu dejó de caminar y levantó la cabeza. Efectivamente, algún tipo de líquido espeso goteó un poco más adelante y comenzó a derretir el suelo. Chis. El vapor se elevó del suelo, demostrando que claramente era una sustancia ácida. Además, el hedor también era bastante atroz. Naturalmente, los ojos de Hing Wu se estrecharon. Cuando Hing Wu demostró que no iba a seguir avanzando, grandes trozos de lo que estaba pegado al techo de la cueva comenzaron a caer. Tap, tap, los bultos pegados al suelo fueron tomando forma lentamente. Luego, comenzaron a asumir formas humanoides. Ahora se enfrentaba a un extraño tipo. De monstruo cuyo rostro estaba cubierto por una máscara blanca y su cuerpo estaba hecho de un líquido negro. Eran una cosa extraña que nunca había encontrado antes. Había doce. Hing Wu llamó en voz baja a su viejo amigo. Asesino de caballeros. Entonces, apareció una daga en su mano. En el pasado, era una de sus armas principales junto con la daga de Baruka, pero la dejó en el almacén después de obtener la daga del rey demoníaco. Sin embargo, ahora había encontrado un buen lugar para volver a usarla. Hing Wu se sintió brevemente nostálgico por el agarre familiar antes de lanzar el asesino de caballeros a uno de los monstruos que se le acercaba. Oleada de dagas. La daga voló en línea recta mientras emitía un chillido espeluznante y golpeó en el pecho del monstruo. Sin embargo, la daga se limitó a atravesar su pecho sin causar daño y se clavó en la pared del fondo. Y eso no fue todo. Un líquido negro cubrió la daga al atravesar el cuerpo del monstruo y comenzó a derretir el arma. Chegui. Cheguiis. La daga se ablandó, convirtiéndose en una sustancia irreconocible y se deslizó por la pared hasta el suelo. Lo sabía. Su expectativa era correcta. Los ataques físicos ordinarios no funcionarían. Entonces, sin darle tiempo a llorar los últimos momentos de su viejo amigo, el asesino de caballeros, los monstruos se abalanzaron hacia él al mismo tiempo. Eran ágiles. Sin embargo, Hing Wu respondió con la autoridad del soberano. Los monstruos fueron golpeados por la mano invisible y salieron volando. Cuando impactaron contra el suelo se hicieron papilla, pero volvieron a juntarse y regresaron a su estado anterior. Hing Wu se rió entre dientes con ironía ante su increíble nivel de regeneración. Estaba tentando de convocar a su soldado sombra y tener una batalla de resistencia. Cierto. Ya sea que tuvieran un cuerpo tangible o no, los ataques físicos no funcionaban. Tenía que pensar en otra opción. Hing Wu esquivó con calma la avalancha de ataques de los monstruos y reflexionó sobre este dilema, antes de darse cuenta de que una criatura en particular entre ellos se movía de manera diferente a los demás. Un. Los ojos de Hing Wu se entrecerraron hasta convertirse en una rendija. Ahora que la miraba con más detenimiento, uno de los brazos de la criatura no había sido regenerado. Además, la esquina de su máscara de color blanco se había agrietado. Debía haberse roto cuando fue golpeado por la autoridad del soberano. Oh, ese es tu punto débil. Una sonrisa flotó en el rostro de Hing Wu. Mientras supiera cómo atacarlos, matarlos sería pan comido. Hing Wu continuó evadiendo todos los golpes lanzados con desesperación por los monstruos y llamó a sus amigos. Puñal del rey demoníaco, daga del rey demoníaco. Hing Wu agarró un arma en cada mano con un brillo en los ojos. Crack. El monstruo se derrumbó cuando la daga del rey demoníaco se clavó entre sus cejas. Plath fue solo el comienzo. Hing Wu se movió como si estuviera bailando de forma elegante y, en poco tiempo, destruyó las máscaras blancas de todos los monstruos. Crack, Puffy por último. Crack, la última máscara se partió por la mitad. El líquido que formaba la criatura perdió su forma y se esparció por el suelo. Después de acabar con facilidad con los doce monstruos, Hing Wu devolvió sus armas al inventario. Por un momento se preguntó qué hubiera pasado si no hubiera sido el quien se hubiera encontrado con los monstruos. Sin duda, algunas personas hubieran sufrido daños antes de darse cuenta de que los ataques normales no funcionaban. Luego, otros serían sacrificados mientras buscaban sus debilidades. Y, en el peor de los casos, todos habrían muerto antes de poder descubrirlo. Aunque todo el grupo estuviera compuesto por cazadores de élite. Estos monstruos eran fuertes, rápidos y peligrosos. El problema es que esta no era la primera vez que le pasaba algo parecido. Sin duda, las mazmorras han cambiado. Después de la muerte del rey de los gigantes, las piedras de maná habían desaparecido de las mazmorras de todo el mundo. Ahora que los minerales que solían absorber la mayor parte de la energía mágica que se filtraba desde la mazmorra habían desaparecido, toda la energía se estaba convirtiendo en monstruos. En otras palabras, las mazmorras se habían vuelto más peligrosas que antes sin cambiar de rango. Los nuevos tipos de monstruos que están apareciendo son peligrosos. Hing Wu frunció el seño. Si un grupo de asalto común entraba en una mazmorra de alto rango, sin duda serían incapaces de evitar un accidente. De hecho, últimamente había estado escuchando noticias sobre varios incidentes ocurridos por todo el mundo. Estaba preocupado y por eso ordenó a Beru que se quedara en casa y protegiera a su familia. Con él allí, podría resolver la mayoría de las crisis. Incluso si ocurría una ruptura de mazmorra en las inmediaciones de su casa. Pero, no era algo malo que la frecuencia con la que aparecían las puertas se hubiera incrementado y que sus monstruos se volvieran más fuertes. Al menos para Hing Wu, sería más fácil subir de nivel. Todavía quedaban muchos monstruos por derrotar en esta mazmorra. Sentía con claridad la gran cantidad de energía que irradiaban los monstruos que estaban en la parte más profunda de la mazmorra. Una sonrisa apareció en el rostro de Hing Wu. Ya aprendí a lidiar con estas bestias. Vamos a cazar como se debe. Los ejercicios de calentamientos habían terminado. De ahora en adelante, comenzaba la verdadera subyugación. Salid. Suuuu. Los soldados sombra dejaron de esconderse en la sombra de Hing Wu y aparecieron detrás de su espalda. Ahora que les dijo cómo lidiar con los monstruos, no deberían tener ningún problema para acabar con ellos. Cuando Hing Wu hizo una señal con los ojos y grite que estaba al mando de todo el ejército en ausencia de Beru, ordenó a los soldados que avanzaran. Los pasos de los soldados de las sombras resonaron con fuerza por toda la enorme caverna. Bueno, mis amigos, con eso concluimos esta pequeña parte de la trama. Nos queda mucho más, así que no dejen desear de la playlist que les saldrá en pantalla. Vemos entonces todos los cambios que han sucedido después de la muerte del monarca de los gigantes. Sin duda alguna, la subida de nivel de la mazmorra dificultará lo que viene siendo la cacería para la mayoría de los cazadores y gremios. Lo cual, sin duda alguna, traerá mucha muerte y destrucción. Sin embargo, evidentemente, para nuestro protagonista todo esto resulta bastante conveniente. ¿Qué será lo que sucederá con esto? Es algo que veremos en los siguientes resúmenes. Por mientras, vamos a continuar con lo que viene siendo el desarrollo de la trama, ya que recordemos que nuestro protagonista está a punto de ir a América. Y así nada más que decir, no vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutenbers. ¡Gracias!